Hola amantes del básquet, os traigo un nuevo vídeo para hablar y analizar lo que vimos anoche en el partido entre los Caps y los Boston Celtics, que fue un partido de mierda para los celticos y una subida de moral para los Cleveland Cavaliers que no venían en su mejor momento y con la nueva reconstrucción que habían hecho con el montón de fichajes que han llegado en el NBA 3D de Adelaide Además fue el homenaje, la retirada del número 34 de Paul Pierce Luego hablamos de Paul Pierce al final del vídeo, pero vamos a analizar un poco lo que pasó en el partido Bueno, para empezar hay que hablar de cambios de mentalidad La mentalidad de los Caps era comerse el mundo, la mentalidad de los Celtics no se sabe muy bien por donde andaba No se sabe muy bien donde estaba, no estuvieron metidos en ningún momento en el partido y no tuvieron la mitad ni la mitad de intensidad que tuvieron Caps por llevarse la victoria Se vio a un LeBron James gesticulando muchísimo, haciendo muchos aspavientos y con muchos gestos a la grada, por ejemplo, en momentos calentando a Kevin Garnett, Paul Pierce y a la grandeza de los Celtics, que estaban ahí sentados esperando el homenaje y él aprovechaba para mandarles gestitos cada vez que hacía alguna jugadita Al final LeBron hizo un doble doble impresionante y el equipo, hay que decir que funcionó El equipo funcionó, parece que a primera vista hay que ser cautos porque yo lo he dicho por Twitter, hay todavía mucho que ver a los Caps que tenemos que tener en cuenta que antes de estos también llevan más de 30 victorias y las ganaron otros jugadores los cuales dejaron alguna que otra racha muy interesante de victorias seguidas y algunas palizas también muy contundentes son un equipazo, tienen a LeBron y eso iba a pasar, de hecho, yo seguía pensando que los Caps en playoff me iban a dar mucho por saco pero hay que ser cautos en ese sentido sin embargo, pues muchas cosas en que encajan me contradijo, ¿no? Tyron Lu, yo pensaba que iba a dar más importancia a Corbe y no ha ocurrido así ha dado más importancia, confirmado ya yo creo a Cedio Osma creo que lo ha visto muy útil a un jugador que es muy versátil que es muy inteligente, tiene mucha IQ y que corresponde muy bien al perfil de jugador que le interesa a LeBron y eso es una realidad obedece, se esfuerza en defensa y tiene buen tiro y encima es un jugador de inteligencia para hacer cambios de jugadores para hacer cortes y para leer líneas de pase encaja muy bien con lo que quiere LeBron para también luego poder correr y además es que ya te digo es un súbdito total de LeBron entonces es que parece que Osma mira así a LeBron con ojitos de cortes más cositas Rodney Hood nos dejó también pues unas pinceladas de lo que puede llegar a hacer muy fuerte en defensa y muy estable en el catch and shoot que parece que va a ser mucho el rol que va a tener Jordan Clarsson también nos dejó buenas sensaciones tiene pinta de que va a ser el microondas desde el banquillo y bueno en definitiva yo creo que me gustaron todos el peor fue Larry Nance Jr que tampoco es que lo hiciera mal pero fue el que menos destacó de todos los nuevos que acaban de llegar y que han dado pues todos una gran imagen la verdad Jeff Green y Korver siguen a lo suyo realmente aunque Korver no tuvo su día no fue el mejor partido del tirador y volviendo al tema Celtics bueno pues seguimos igual ¿no? defendiendo no estamos defendiendo muy bien hay que decir que en los últimos es que ojo con este dato en los últimos 14 partidos hemos perdido 8 y hemos ganado solo 6 o sea ahora mismo Boston Celtic está en una pendiente negativa absoluta absolutamente negativa o sea 14 partidos son muchos y en ese tramo de partidos estamos en un negativo no estamos ni siquiera en 50% eso habla muy mal de un equipo que esté arriba y en este caso pues se habla muy mal de los Boston Celtics ¿qué ocurre? cosas que están ocurriendo bueno la disminución del pace es una obviedad por parte de los Celtics ya sabéis el pace es las posesiones que se juegan por 48 minutos antes corríamos más ahora corremos menos por lo tanto metemos menos puntos también es una realidad eso lo achaco al cansancio ¿vale? es normal porque se ha quedado una plantilla relativamente corta aunque ahora con la llegada de Greg Monroe y tal quizás pues notan un poco más desahogados pero se nota el cansancio también de la rotación y de que son jugadores pues muy jóvenes que todavía no están acostumbrados a esa intensidad ¿no? como ya he lembrado y como Jason Tatum más cosas que analizar no es exactamente el uprating vale el uprating pero es muy parecido y son los puntos que nos están metiendo a los Celtics están siendo 103 puntos por partido cuando nosotros hemos llegado a tener este año 96 por partido ¿vale? es una puñetera barbaridad lo que ha subido y era una puñetera barbaridad lo que estábamos defendiendo pero ahora mismo no estamos defendiendo también de hecho a los Lakers propios también le meten 103 puntos por partido durante la temporada no en esta racha en suya buena sino en esta en su temporada de 103 puntos le estaban metiendo y eso no habla bien porque no somos los Lakers ahora mismo estamos en un en unos niveles distintos especialmente en defensa pero lo más preocupante vuelve a ser el ataque lo está diciendo todo el mundo en Boston y es el ataque el problema que en todos puntos por partido son muy pocos puntos para un equipo fuerte para que os hagáis una idea los equipos fuertes actuales Warriors Houston los propios Cubs etc son equipos que rondan los 109-108 puntos por partido o sobrepasan los 110 eso habla pues realmente muy mal y muy poco y demuestra muy poca ofensiva por parte de los Celtics que hay varias fuentes no varias líneas aquí una está la de que necesitan creadores y otra está la de que necesitan también finalizadores yo estoy así vale yo creo que es que faltan las dos cosas es que Gordon Hayward era anotador y iba a ser playmaker o sea has perdido 20 puntos y has perdido 5 asistencias ahora encima está de baja Marcus Smart que es el otro playmaker y al final pues necesitan más playmaker es que ahora mismo no tienes aparte de Horford porque Kirby ya está confirmado que pues de playmaking yo creo que nunca lo vamos a ver haciendo ese 20-10 que todos soñábamos pues creo que nunca lo vamos a ver entonces dicho eso tienen que dejar de jugar ISOs jugadas individuales buscar más al compañero os dejo esta imagen para que veáis aunque yo ya lo he dicho creo que hay jugadas que son peores que esta esta es un ejemplo que lo ha puesto el compañero en el espacio Celtics al Mendiz y creo que merece pasarse por aquí echarle un ojo mirad Teitum puede buscar el pase en la continuación pero él decide tirar yo lo defino como un bueno el típico jugada cuando estás jugando a fútbol que vas dos compañeros y contra el portero si defines y metes de puta madre está bien hecho si defines y fallas entonces puede llegarte culpabilidades pero si se la pasas al compañero es gol fácil es asegurar pues en este caso quizás era asegurar o tiros libres o canastas y la doblaba y sin embargo decidió tirar Teitum que está bien porque está solo también pero quizás eso está siendo uno de los grandes problemas el individualismo en Boston Celtics la poca rotación de balón poca creación de juego pero yo creo que también y soy creyente absoluto de que también nos lo están metiendo o sea es que si no la metes no gana eso es así en este partido no en el de antes jugaban los Celtics estaban en un 16% en tiros de dos o en triples o en triples o en un cero no sé estaban horribles eran unos porcentajes lamentables antes de descanso y así no se puede ganar ya no es que crees es que si no la metes encima de que no creas pues no ganas y bueno ese es un poco mi análisis de este partido que yo creo que fue un partido de los más importantes que llevamos de temporada porque Caps Celtics los dos más favoritos del este bueno está Toronto ahí pero nadie se acuerda de ellos y están primeros así que sí Toronto está en primeros señores acordaros y por último para cerrar el vídeo vamos a hablar del señor Paul Pierce que anoche se retiró su camiseta le echaron muchísimos 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 elogios y bueno yo creo que poner aquí algunas fotos del evento que fue súper emotivo muy emocionante a mí me faltó concretamente Ray Allen no sé por qué no me he metido a indagar el por qué no fue al final ni no estuvo porque yo creo que sí que tenía invitación y no sé pero esto lo considero un gravísimo error por su parte y lo demás pues bueno rondo ahí todos apoyando a The Truth ¿no? uno de los mejores de la historia de Boston Celtics algo que es historia y ya solo falta ver quién va a acompañar al número que se queda al lado solo que tiene toda la pinta que va a ser el número 5 porque ya ha habido ha dejado caer Danny Ainge y ya le ha dejado caer Danny Ainge alguna vez que el próximo será Kevin Garnett así que esperemos que veamos pronto el 34 y el 5 ahí juntitos colgados en el Garden y que Boston vuelva a jugar bien por Dios que madre mía que ahora va a pasar ahora van a ser los Super Cups y los Celtics de mierda o sea esto va por épocas o cómo va esto señores o cómo va esto va por épocas o cómo va ni tanto ni tampoco o sea los Cups hay que esperar y los Celtics pues yo entiendo que es cuestión de volver a la rutina y sobre todo creo que están echando de falta a Smart o sea si no han hecho el trade necesitan a Elmar ya lo necesitan ya porque es un jugador importante como lo hubiera sido Eman si hubiera venido como lo hubiera sido los Willian si hubiera venido es lo que hay señores espero que os haya gustado dadle like y nos vemos en el siguiente vídeo pa'scríbete 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 y dejame pa'scríbete 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 y like ¡Gracias!